Bueno, el informe de las primeras horas en Bolivia este 10 de agosto del día del referéndum a nivel nacional es que no hay incidentes de violencia afortunadamente. Según los reportes primeros que se reciben tanto en Santa Cruz de la Sierra como en el resto del país no ha habido enfrentamientos entre facciones ya sea a favor del oficialismo o de la oposición. Lo que sí se han registrado hasta este momento son algunas denuncias sobre supuesto fraude o irregularidades. Tal es el caso de algunos concriptos que habrían sido habilitados por ejemplo como delegados del MAS. Una situación que ha sido denunciada no solamente ante la Corte Departamental Electoral sino también ante veedores de la OEA. También fue sorprendido un grupo de buses con más de un centenar de personas que admitieron venir del interior del país. Ellos dicen que están en Santa Cruz por motivos de trabajo y supuestamente estaban yendo en grupo para hacer pisar, sellar su papeleta y no tener problemas con el sufragio. Son algunos de los incidentes que hasta esta promedio de la mañana se han tenido en Santa Cruz. Por lo demás otra preocupación que había es el retiro de los huelguistas, el riesgo de que la gente que hace huelga por el IDH en los comités cívicos, en las plazas de diferentes capitales del oriente, la media luna, fueran retiradas. Esto no ocurrió, ellos continúan en la huelga y solamente se ha registrado un percance con la dirigente cívica de Pando, la señora Ana Melena Suzuki, que aparentemente sufrió un desmayo en la madrugada y ha sido internada en un centro médico pero sin mayor gravedad. Esos son los incidentes que se han registrado, los pocos que hemos tenido en la mañana, la promedio de la jornada de esta mañana y sin violencia, como decía, que es lo más destacable, no hubo los enfrentamientos de anteriores referéndum. En Santa Cruz, por ejemplo, se estuvo desde temprano el deber con la cobertura de Navilla, primero de mayo, en el Plan 3000, en la zona del Torno, que fueron focos de incidentes en anteriores años y no hemos tenido reportes de ningún hecho de violencia hasta el momento.